Estamos con una entrega de la casa de Juancito García, la casa número 77 del Promavi 1, está en construcción 79 del Promavi 1, estamos en alrededor de las 165 casas entre los dos Promavi, así que, bueno, como decíamos, esto fue por sorteo, así que, bueno, Juan, acreedor de la casa y todas las felicidades para él. Después del domingo, bueno, que va a haber un traje bastante importante por las selecciones, en el transcurso de la semana se van a entregar más. Sí, tenemos entrega de otras casas más, se iba a entregar la semana pasada una casa, pero bueno, por cuestiones de trabajo y de que no se llegó a tiempo, pero se están entregando casi una casa por semana, así que venimos muy bien. Roberto, ¿los sorteos se hacen una vez por mes? ¿Cómo es la modalidad para entregar? Es una vez por mes y una vez en licitación y otra vez por sorteo. Así que, bueno, como ha venido siempre siendo el Promavi, para que aquel que tiene la posibilidad de licitar, licita, y aquel que no puede entrar en la licitación tiene la posibilidad del sorteo, que siempre fue así la modalidad y que es buena, ¿no? Digamos, la gente que está dentro del Promavi, ¿cumple con la cuota más allá de la situación? Sí, viene cumpliendo muy bien y bueno, sabemos que la cuota también se había ido en estos casos con los aumentos relacionados a lo que es la construcción, así que, pero bueno, la gente viene cumpliendo y nosotros venimos cumpliendo muy bien desde la construcción de las casas, ¿no?